Estos son los clósetes de la pisa principal, el clóset del hombre y el clóset de la mujer. Tiene dos clósetes, baño con dos clósetes. Tiene piso baldó, cerámica. Tiene ventilador, todas las piezas. Tiene alarma. Esta es la sala comedor, cocina. Es la sala. Todas las piezas tienen ventiladores. Tiene la pisa principal, tiene salida a la piscina. Y la sala también tiene salida a la piscina. Aquí en la cocina se puede ver la piscina, cuidar los niños. Ya totalmente cerrada, con piscina. Un cuarto de acá. Muy bonita. Muy espectacular. Con clóset del hombre y clóset de la mujer. Este es el clóset de la mujer, que es un poquito más grande. Se puede entrar caminando. Todos los soportes. Todas las manijas. El sanitario. Con todos los soportes. Es la pieza principal. Es la pieza principal. Es la pieza principal. No, es que está muy bonito. Es que es muy bonito. Muy bonito. Eso le dije yo, porque yo tengo un amigo que quiere hacer una piscina. Y está espectacular esta piscina. Es que esta casa, el área ya quedó como en 4.000 pies cuadrados. Más esta área. Por eso, el área de la casa más esta la quedó como en 4.000 pies cuadrados. Esto va incluido en la casa también, en los de la casa. Sí, claro. El área bajo aire son como 1.600 y pico. Área total son como 4.000 pies cuadrados. Pero ahora quedó solamente azul. O sea, que de color y también solamente usos los coloros. Sí, solo coloros. Dale a ver. Porque se ve la luz de la piscina. Pero de día no se ve, de día no se ve. No, de día. Porque son luces para la noche. Para la noche. En los gabinetes del barco. O sea, ese color. Sí. No le gustó. Esa fue la única. Y fue cuando vino una muchacha. La que tú me dices que... Ay, ya no la la la. Espere. No, pues yo borro eso. Yo borro eso. Casa muy bonita con piscina completamente cerrada. Piso de baldosa. Tres cuartos. Dos baños muy nuevas. Tres cuartos. Tres cuartos. Muy barata. Llamar a Sergio Jaramillo. Muchas gracias.